Música Mira, es muy lamentable que ese vertedero le hayan pegado fuego, mano desaprensiva. Pero yo le quiero pedir un poco de calma a la población, porque nosotros estamos accionando para erradicar el fuego, ya que está prendido el vertedero. Pero cuando yo le hablo de calma es porque ya de julio a agosto, en San Francisco de Magorí, yo he prometido, y lo voy a cumplir, que no va a haber más vertedero, porque ese vertedero va a ser eliminado de ahí. Y en San Francisco de Magorí, en el municipio, no habrá ningún tipo de vertedero, porque esta administración negoció con el sector privado la instalación de las plantas de tratamiento más modernas del área del Caribe, donde la basura va a ser transformada en materiales utilizables. Entonces, ya eso será el vertedero, cuestión del pasado. Mientras tanto que tenga calma, que estamos accionando para tratar de subfocar ese fuego. Música Música